La carne argentina se prepara para un nuevo hito y es la posibilidad de ingresar directamente al mercado japonés. Para eso, entre el 20 y el 25 de octubre, una misión comercial de ese país va a venir a evaluar las condiciones sanitarias del centro y el norte del país, zona libre de aftosa con vacunación, para determinar si es posible importar carne de estos lugares. Cabe recordar que a mediados del 2018, Japón ya habilitó el ingreso de la carne producida en la Patagonia, es decir, por debajo del paralelo 42, considerada zona libre de aftosa sin vacunación. Recientemente, la industria frigorífica regresó de Anuga, una feria de la alimentación que se realiza en Colonia, Alemania, y es considerada una de las más grandes del mundo. Allí, el termómetro de las exportaciones de carne indica que China va a seguir demandando y no tiene techo. Tanto para los cortes congelados como para los cortes enfriados. Europa, si bien tiene la cuota Hilton deprimida, Argentina logró algo que hacía 60 años que venía buscando, la posibilidad de colocar el asado, la carne con hueso, en ese mercado. Y Estados Unidos habilitó recientemente cinco nuevas plantas frigoríficas, que hacen ya un total de 16 las habilitadas para justamente enviar carne a este mercado. Y, en el caso de Córdoba, el frigorífico Logros va a comenzar a exportar antes de fin de año y el destino principal va a ser Miami. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!